Hay que tener mucho cuidado, porque hay falsos hermanos entre nosotros. Las palabras que están aquí también son inspiradas por Dios, y las palabras son detalles importantes. Lo primero, lo que se ha introducido no son hermanos confundidos, hay hermanos confundidos. Hay hermanos que pueden haberse visto confundidos por dar oído a un mal maestro, por dar oído a un mal predicador, y a esos hermanos hay que ayudarles con paciencia. Hay hermanos que se confunden, muchos de ustedes han llegado a esta iglesia, pero todavía no creen 100% lo que creemos en esta iglesia. Están aprendiendo, pero vienen de un contexto completamente diferente. Y yo no los considero falsos hermanos, considero que son hermanos, que otras personas les han enseñado otras cosas, y espero con paciencia y amor que la palabra del Señor predicada semana tras semana vaya abriendo sus ojos a la verdad de las Escrituras. Pero lo que había aquí no era un hermano confundido al que había que ayudar, lo que había aquí no era un hermano que se había despistado en una doctrina, lo que había aquí no era un hermano que tenía un tema secundario oleado en la cabeza, eran falsos hermanos, no eran creyentes, no eran discípulos de Cristo, solo tenían la apariencia. Eso sí que debemos tener cuidado, porque a unos, a los confundidos, hay que tratarlos con paciencia y amor, a los falsos hay que echarlos. Es muy diferente, es muy diferente. Porque unos no vienen con la intención de herir la Iglesia, pero otros vienen con la intención de romper la Iglesia de Cristo. Hermanos, déjame decirte una cosa, por amor a tu alma, a la mía y a nuestra amada Iglesia. Pero en medio de todo esto, hay alguien que no está contento. Y tiene siervos, tiene instrumentos, y no va a dudar en usarlos para acabar con esto. No van a venir disfrazados de gente odiosa. No va a ser como esa gente que hace comentarios en las redes, publica un comentario en Internet, ya viene gritando desde la puerta. A veces veremos gente que monta un escándalo en la puerta. Aquí no se predica la verdad. Hermanos, prepárense para que eso pase. Prepárense para que un día venga una persona no muy cuerda, y en medio del culto se levante a gritar algo. Pero a mí eso no me preocupa. Me preocupa los que no gritan, los que no hacen ruido, los que se apuntan al curso de membresía, los que hacen amistad primero. Llegan al corazón, te invitan a su casa. Además son carismáticos, cercanos, cariñosos. Y poco a poco, en un café, en una comida, empieza a decir, yo no estoy de acuerdo con esto. Siempre sonríen. Siempre parecen piadosos. Siempre con buenas intenciones. A veces juzgamos por rebelde al que grita y patalea. Pero no hay mayor rebelde astuto que el que lo hace en silencio. Saludos. 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 Gracias.